Él es el director de El Catalán. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hemos visto todas las portadas de los periódicos diciendo que si el nacionalismo se refuerza, el independentismo afianza a su mayoría en la Cámara Catalana, pero echando números, aquí resulta que solamente uno de cada cuatro catalanes apuesta para votar por una opción independentista, ¿no? Claro, si miramos solamente lo que es el resultado de los escaños, los escaños realmente han conseguido un gran resultado porque han pasado de 70 a 74 escaños, han avanzado. Pero claro, si consideramos que esta gente, el separatismo, llevan desde el 2012 muy movilizados, pero muy movilizados, encima con la historia de los presos políticos que llaman ellos, se han movilizado aún más y han tenido a todos sus presos políticos, insisto, como llaman ellos, en campaña electoral, con Quedas y todo el resto han estado poniendo vueltas por Cataluña, a pesar de todo este componente emocional, a pesar de una TV3 desatada que ha hecho más herramienta de propaganda que nunca, a pesar de todo eso, han conseguido 650.000 votos menos, ¿de acuerdo? Ha votado mucho. Tradicionalmente, en unas elecciones autonómicas catalanas, la gente que se desmovilizaba éramos nosotros, los que nos sentimos españoles, mientras que el nacionalismo siempre iba a votar. Esta vez no, esta vez se han desmovilizado nosotros y ellos, y por lo tanto, lo que simplemente ha ocurrido es que ellos se han resignado a los escaños, pero son los que son, son muchos menos votantes, ya no son los 2 millones que decían, son 1.350.000. Han retrocedido muchísimo, porque han pasado, claro, en las elecciones que para ellos son importantes, porque para ellos, para el separatismo, ellos no reconocen la legitimidad del Congreso, el seu parlamento, su parlamento nacional, como dicen ellos, es el parlamento, en su parlamento, 650.000 separatistas se han quedado en su casa. O sea, es una gran noticia. Sergio, ¿qué hubiera pasado si esos 2.400.000 que se quedaron en casa hubieran ido a votar? ¿Qué nos podríamos haber encontrado? A ver, por supuesto, si la gente que votó a Ciudadanos en el 2017, si la gente que votó al PP, si toda esa gente hubiera seguido movilizada, digo, nuestra gente, el constitucionalismo, hubiéramos ido a votar, nos hubiéramos comido con patatas al separatismo, porque es que el separatismo ha tenido este gran desgaste, no solo por el COVID, es que no olvidemos que el separatismo gobierna Cataluña, no olvidemos que la situación económica en Cataluña, que es un desastre, que ha hundido la hostelería, que ha hundido el turismo, lo ha causado Just Percat y Esquerra. Y no olvidemos que el voto de Just Percat y Esquerra es un voto de clase media, media alta, sobre todo, pequeños propietarios, gente que tiene negocios, gente que tiene tiendas, gente que tiene bares, y a esa gente, sus gente, sus partidos, Esquerra y Just Percat, los han arruinado, por lo tanto, muchos separatistas han quedado en su casa, no solo por el COVID, sino porque han visto como sus dirigentes, Aragones, Aborras, todos estos, Puigdemont, toda esta caterva, les han hundido su vida y sus negocios. Por lo tanto, si hubiéramos ido a votar, nos los hubiéramos comido, porque esa gente se hubiera quedado también en su casa. Se ha visto. O sea, han soltado a todos los presos políticos que llaman ellos, los han soltado rozando la prevaricación, han hecho campaña todos los días, y 700.000 catalanes separatistas no han ido a votar. Ya está, ya está. No hay más lectura que esa. Entendemos que esta desmovilización entre los votantes constitucionalistas es fruto del desencanto de ver que hace cuatro años hubo un rayo de luz, pero que al final quedó en nada? Es que, claro, primero hay dos cosas. Lo primero, como hemos mencionado antes, las elecciones autonómicas han sido vistas tradicionalmente en Cataluña como unas elecciones en que el votante del PSC, del PP, votaba menos. O sea, siempre ha habido 10 puntos o 12 puntos menos de participación. Nunca se han conseguido unas elecciones propias de la gente que no es nacionalista. Siempre ha costado mucho. 2017 fue una cosa muy excepcional, que sobre todo vino motivada por aquel magnífico discurso del Rey que motivó que el 8 de octubre y el 29 de octubre Sociedad Civil Catalana sacara un millón de personas a la calle. Y en ese ambiente de Barcelona llena de banderas rojas y gualdas conseguimos romper la atonía y la abstención tradicional de muchos votantes españoles en las autonómicas y votarán, sobre todo votarán a ciudadanos. Ese clima tan especial ya no existe. No existe porque el separatismo, en el fondo, ha ganado y ha perdido. O sea, han ganado porque siguen activos y siguen influyendo, pero han perdido en cuanto que el golpe de Estado del 2017 se desmontó. Y segundo, como tú has dicho, claro, Ciudadanos tuvo un millón 100.000 votos. Y mucho no ha hecho. De hecho, mucho no ha hecho. Ha hecho tan poco que lo que ha hecho es que sus líderes nacionales se han ido yendo uno por uno hacia Madrid. Que no es que sea malo irse a Madrid. El problema es que se han ido a Madrid dejando el fuerte desbarnecido y encima sin hacer una política, digamos, de consolidación de una red social constitucionalista fuerte. Cuando tienes un millón 100.000 votos y 36 escaños, tienes un gran premio y tienes una gran responsabilidad. Ciudadanos no la ha sabido ejercer y por eso se han quedado en seis diputados. Sergio, ¿qué es peor? ¿Un gobierno de separatistas con separatistas o un gobierno de socialistas con separatistas hipodemitas? A ver, es que yo creo que la acción de separatistas con socialistas hipodemitas no es viable. No es viable. Primero, por dos razones. Uno, porque Esquerra puede escoger y Esquerra no está tan lejos de Junts per Cat como para poder darle la patada. Y segundo, porque el PSC está muy escamado de lo que le pasó en el Sontayistre partitos. Una cosa es negociar, lo de Rufián, cambiar cromos. Y otra cosa es entrar en el gobierno con Esquerra. Ya lo hicieron hace unos años y acabaron casi desaparecidos. Acuérdate que en el 2015-2016 el PSC de Pere Navarro lo pasó muy mal. Y Z tuvo que venir como última opción porque nadie quería coger ese partido en el que todo el mundo se iba. Tura, Nadal... O sea, por lo tanto, el tipartito ahora mismo, y sobre todo con estos guarismos en el Parlamento, no es viable. Olvidaros, no va el tipartito. Puede haber, insisto, componendas para que al final Sánchez tenga apoyo y descarga en el gobierno central, el gobierno de España. Pero no va. Por lo tanto, no es que sea mejor o peor. Pero otra cosa es que este gobierno separatista, que posiblemente se lleve a cabo, dure poquito. Porque Junts no está por la labor de dar estabilidad a Esquerra. Junts ha perdido de muy poco y sabe que si hay elecciones pronto y consigue aglutinar el voto del PDCAT, que es casi un 3%, que no ha conseguido escaño, gana Esquerra y recupera la hegemonía. Por lo tanto, posiblemente haya pacto, pero un pacto con muy pocos fundamentos y que acabará estallando más pronto que tarde. Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, seguid apoyando, que vamos a ganar. Están cada vez menos y les vamos a ganar, pero hace falta que desde Madrid, desde el resto de España, nos apoyéis para acabar con esta gente que solo quiere cargarse el país. Pues a ver si es verdad. Gracias, Sergio. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.